Hey, ¿qué pasa chicos? Esto es Partner Life y hoy quería hablaros sobre un debate que se originó en Twitter hace unos días que propició Lowlogio afirmando primero que todos los youtubers en España hacen un contenido totalmente amateur y por afirmación por la cual saltaron por sus youtubers como Luzu, sobre todo, creo que fue el primero que le contestó y le dijo que hay gente que realmente hace un contenido de calidad y demás, y eso propició que Lowlogio soltara la afirmación de que cualquier youtuber de España está en YouTube simplemente como un medio hacia estar en televisión seguidamente dijo también que cualquier youtuber, generalizando totalmente cualquier youtuber perdería el culo por ir a la televisión a pesar de que esta les dijera que tenía que dejar YouTube o sea que YouTube simplemente es un medio para llegar a la televisión y que si una televisión te pide que dejes YouTube, cualquiera lo dejaría eso evidentemente hizo saltar ampollas, se han generado miles de interacciones hay mucho debate y mucho salseo que os mola a vosotros podéis ir a Twitter y verlo, si lo buscáis por ahí a través del eulogio seguramente lo encontraréis y nosotros también opinamos, se nos petó el timeline después de opinar por todas las interacciones que hubieron dijimos que nosotros particularmente, igual que decía JP Rojo, decía Luzu o demás no estamos en YouTube para estar en televisión se nos acusó de demagogos, de decir que realmente estábamos diciendo eso para contentar a los fans y demás y yo quería dar una explicación un poquito más amplia aquí en un vídeo que la que pude dar en Twitter, evidentemente con 140 caracteres no te da para mucho no sé qué opinión tendrán los demás youtubers yo os voy a dar la mía, ni siquiera la de videópatas porque os voy a hablar, no he consensuado nada con Álvaro de videópatas y de partner life y demás simplemente es mi opinión yo particularmente no creo que nosotros dejáramos YouTube por ahí a la televisión no por el hecho de que hagamos un contenido para los fans y que no queramos abandonar a los fans y tal que pensamos que son importantes los suscriptores, sí pero nosotros hacemos contenido para la gente, no para los suscriptores o los fans si nosotros pudiéramos hacer el contenido que hacemos para televisión y tener una audiencia mayor y poder hacer realmente los vídeos que nos gusta y cuando nos gusta pues me encantaría estar en televisión y que en vez de un millón de personas al mes como nos están viendo ahora nos pudieran ver 10 millones por supuesto que sí, dejaríamos YouTube por supuesto que sí o sea, nosotros hacemos contenido para la gente y la gente está en internet y la gente está en la televisión igual que la gente está en el cine si nos ofrecieran poder hacer una película con un millón de euros y sabemos que nos va a ver un montón de gente por supuesto, nuestro objetivo en realidad es llegar al cine es lo que nos gustaría realmente hacer o tener una serie de televisión pero que hiciéramos nosotros con nuestro estilo nosotros hemos trabajado en televisión y eso generalmente, por no decir el 100% de los casos, no es posible cuando tú estás trabajando para una televisión estás siempre supeditado a una dirección que te va a cortar el tipo de vídeos que no te va a dejar hacer lo que crees que va a triunfar siempre hay alguien que cree saber más que tú y eso es nuestra experiencia de lo que nos ha pasado cuando hemos estado en televisión imagino que al eulogio le habrá pasado en cierto modo lo mismo no creo que Fiesta Suprema fuera el programa que ellos querían hacer exactamente cuando lo querían hacer y cómo lo querían hacer habrá una persona, un gestor de contenidos unas personas de revisores de guión que habrán estado cortando todas las bromas que no son aptas para televisión las cosas políticamente incorrectas y demás y eso ha hecho a lo mejor que el programa no sea totalmente de una factura que tú lo veas y digas, wow, esto lo ha hecho el eulogio, seguro hay una diferencia muy grande entre lo que el eulogio hace estoy haciendo así porque está la tele ahí y no sé por qué hago así vosotros no veis la televisión pero bueno, lo que os decía que el programa no creo que fuera totalmente lo que ellos querían hacer en televisión imagino que por eso se ha generado todo este debate yo simplemente quería daros nuestra opinión nosotros iríamos a televisión por un precio evidentemente si nos ofrecen poder hacer lo que nos guste un precio, pues, poder ganarnos la vida con hacer lo que nos gusta en televisión igual que lo hacemos en internet si simplemente lanzar la pregunta que lanzó el eulogio de si por un precio dejaríamos internet de lado por ir a la televisión si va a ser ir a la televisión para hacer una serie para otros que nos están revisando guiones o incluso que no es para nosotros que simplemente estamos ahí tanto trabajando como de cara a la cámara como detrás de la cámara prefiero ganar 100, 1000 veces ganar 1000 euros y estar en internet haciendo lo que me gusta con mis amigos y cuando me gusta que estar ganando 3000 euros un sueldo real que puede estar en televisión y estar trabajando de cámara en Sálvame o en cualquier otro programa con algo que no me gusta yo soy así habrá gente que le guste más ganar más dinero a pesar de estar trabajando en algo que no le gusta yo dejé un trabajo con el que tenía un sueldo y estaba trabajando haciendo un programa para una televisión local que realmente no veía mucha gente pero estaba trabajando en televisión y tenía un sueldo fijo y lo dejé para dedicarme a YouTube cuando no tenía ningún sueldo asegurado yo soy así yo quiero dedicarme a lo que me gusta y el trabajo es la mayor parte de nuestro tiempo y si realmente estás trabajando en algo que no te gusta eres bastante infeliz yo por lo menos lo era no sé os lanzo esta pregunta al aire vosotros que haríais dejaríais un trabajo que no os gusta nada pero en el que estéis cobrando bastante dinero por uno que realmente os llena y en el que no cobráis mucho dinero yo creo que ese es el debate no el de si dejaríamos YouTube por 2 millones de euros por supuesto que dejaríamos YouTube por 2 millones de euros por favor por favor si Scarlett Johansson me viene y dice deja todo lo que vienes y vente conmigo lo dejo pero es que eso no va a pasar ninguna tele te va a decir que dejes YouTube por ir a televisión porque YouTube es una plataforma que puede promocionar a televisión y de eso se están dando cuenta ahora que si estamos negociando con televisiones y nos encantaría ir a la televisión si nos ofrecen un buen sueldo por estar haciendo contenido también para televisión que lo queremos por supuesto complementar con YouTube todas las propuestas que hemos hecho es hacemos este contenido para televisión pero lo promocionamos desde YouTube es lo que quieren las cadenas también es totalmente absurdo que te digan que dejes YouTube porque nadie te lo va a decir y mucho más absurdo todavía es que ninguna cadena te va a decir te doy 3 millones de euros porque dejes YouTube ¿qué es esto? una propuesta indecente como la película esa en la que te ofrecen un millón de euros por acostarte con una tía a ver, ¿qué? ¿estamos locos? ¿vosotros qué? ¿por un millón de euros qué haríais? ¿vendríais a vuestra madre, cabrones? ¿normal? ¿normal? es que es normal ¿y qué? ¿dejaríais el trabajo de que cobráis 4.000 euros pero que es una mierda y estáis haciendo de mamporrer a un caballo a cambio de ganar 700 euros pero estar haciendo lo que realmente os gusta? ¿qué? ¿qué opináis? venga, ¡hasta luego!